El Ministerio de Salud compartió el cronograma de la llegada de vacunas contra la COVID-19 confirmadas para el mes de agosto, lo que permitirá continuar con la inmunización a nivel nacional. A través de sus redes sociales, la entidad precisó que en tres días llegará el stock suficiente para seguir intensificando la vacunación. Recordemos que del viernes 6 al domingo 8 de agosto se llevó a cabo la cuarta vacunatón en Lima y Callao, así como en ocho regiones priorizadas en jornadas de 60 y 36 horas ininterrumpidas. De acuerdo a las fechas confirmadas por el Minsa, este jueves 12 de agosto deben arribar 569.790 dosis de Pfizer, mientras que el sábado 14 llegarán un millón de vacunas de Sinopharm. Si vendría un millón de vacunas Sinopharm el día 14, es probable, según nos ha señalado las autoridades chinas, que venga un millón más tres días por después y antes de fin de mes llegarían tres millones adicionales, es decir, llegarían cinco millones en total. Según el ministro de Salud, Hernando Ceballos, estaba previsto que el pasado 4 de agosto llegaran al Perú mil dosis del laboratorio chino Sinopharm. Sin embargo, se produjo un retraso en su entrega. Hay un retraso en la llegada de las vacunas Sinopharm, nos han dicho las autoridades chinas. Esto se debe a que ha habido un rebrote en China del COVID por la variante Delta y esto ha generado que las autoridades chinas por unos días contengan la salida de estos embarques. Va a generar un retraso de dos o tres días en el inicio de esta campaña masiva de vacunatón en distintas partes del país, pero no de ninguna manera es que no tenemos vacunas. Se sigue vacunando en el país, sobre todo con las segundas dosis.